Señor Bright, ¿qué piensa de la opinión pública y las acusaciones sobre el Proyecto Five? Mis ciudadanos, somos gente razonable. Obviamente que son mentiras creadas para dañar la reputación de nuestra buena policía local y querer destruir a nuestra comunidad. Por favor, déjenme demostrarles que siempre estaré allí para ustedes. Jefe, está aquí. Protejan a los ciudadanos, es una orden. ¿Conoces a Bill, compañero? Pues, espero que no caigas en esto. Rápido, rodean al de la armadura. Descuida jefe, él no escapará. Y se escapó, ¿verdad? Mis hombres hacen lo que pueden, pero tampoco podemos pedir milagros. Con respecto al de la armadura, Juan me contó de que había sido destruida, o al menos muy dañada. O sea que el que la encontró, o la reparó, o hizo que un tercero la arreglara. Considerando los avances de Stein, no es algo que cualquiera pueda lograr. Pero bueno, ahora confirmamos de que también va tras mí. Tal vez sea un experimento, o un pariente de uno, buscando venganza. Jefe, el de la armadura parece conocerme personalmente. Mínimamente un conocido tuyo, buscando venganza contra mí también. Obviamente es sobre el proyecto Fight. Bueno, al menos estamos haciendo un avance. ¿Puedes retirarte, Bill? Maldición. ¿En serio, Juan, nada? Vamos, realmente eres un inútil, sin ajean. Oigan, dejen de molestarlo. Niña, la primar está a cinco cuadras, ¿por qué no te vas a donde te llaman? Bueno, lo intenté. Hora de morir, hijo de su madre. Corre, está re loca. Esmeralda, te juro que no la empecé. Lo sé. Aún te siguen buscando, por los viejos tiempos. Mira, hay rumores de donde dejan a la gente que secuestran. Tal vez sea mentira, pero, es lo único que tengo. Y Juan. Si tienes que defenderte, hazlo. Solo, no vayas buscando peleas, al menos que sea necesario. Gracias, Esmeralda. Y eso fue, lo que concluimos con Lucius. Perdón, con mi jefe. El padre de Lin, es responsable por todo esto, en primer lugar. ¿Realmente, podemos confiar en él? Yo también soy responsable, Juan. Y aún así, decides confiar en mí. ¿En serio piensas, que lo hago? Qué inteligente. Gracias por el voto de desconfianza. Ya no eres tan ingenuo. Prepárate, compañero. Iremos a visitar, a una vieja amiga. Bill, ¿por qué estamos en un puticlub? Club de caballeros Juan, no seas tan inculto. Oye Bill, me debes dinero de la otra vez. Te lo mandé a la cuenta, fíjate de nuevo. Bill, ¿para cuánta otra sesión? Sabes que eres mi favorita, cuando tenga tiempo y el dinero, me paso. Dios. ¿No te gusta? ¿O acaso, eres más de chicas refinadas? Ya sé, porque no le hablas a Serana, ya que Esmeralda no está más. Muy temprano, lo siento. Mejor nos concentramos en el trabajo. Vamos Bill, no tengo todo el día. Madame Rush, es un gusto verla de nuevo. Vengo por parte de mi jefe, para solicitar una nueva alianza. ¿Sabes por qué corté mi relación con ustedes, verdad? Mejor probamos a la sangre nueva. Niño, ¿por qué piensas que no negociaría más con Bill y Lucius? Supongo que por la revelación, del proyecto Five. Muy bien, niño. Dale un caramelo. Y con respecto a ti, Bill, mi respuesta es un no. Si continuara haciendo negocios con ustedes, mi reputación caería, podría perder influencia, o territorios. Lo entiendo. Madame Rush, gracias por su tiempo. Antes de irse, niño, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Juan, señora. Niño, aquí solo te puedes referir a ella como Madame Rush, ¿entendido? Sí, 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 lo siento, Madame Rush. Si no vienen a por el servicio de mis chicas, pueden irse, ahora mismo. La verdad, es que ni sé cómo fue eso. Se andan contando rumores, de que hay un cargamento, que se viene en el territorio de Madame Rush, y ella no nos mencionó nada sobre ello. Debe ser algo pesado, tal vez relacionado con el de la armadura. De todas formas, no es algo bueno, así que, vamos a por eso. Me gusta como piensas, compañero. Mierda, no puedo más. Vamos, muéstrame el dinerito. Te soy honesto, ya no tengo un centavo. Pero, he escuchado un rumor, que tal vez te interese, Trix. Varios guardias, un lugar desolado, protegiendo a un contenedor específico. Sí, o es algo súper peligroso, o muy caro. De hecho, podrían ser las dos. Jefe, tenemos intrusos afuera. Hay gente que nunca prende. Vamos chicos, y ustedes dos, quédense a vigilar. Bien, bien, una oportunidad. Pero ahora, ¿cómo me desharé de ustedes? Bingo. Mantente vigilado, el jefe confía plenamente en nosotros. Debemos mantener los ojos, y los oídos abiertos, atentos a como de... Oh, soy yo, oh, hace mucho. Bueno, eso me comprará unos minutos. Ahora, no hay nada que me diga de qué es el contenido. Así que, tendré que agreguarlo a la clásica. ¿Pero qué? Vale, solo vine aquí a investigar. No quiero ningún problema. Deberías haber pensado en eso, antes de abrir el contenedor. Lo siento, pero... Necesito a todos los testigos que pueda conseguir. Por cierto, no te moverás de aquí. Retándome a un vuelo tan rápidamente. Me imagino, de que tienes experiencia, con gente como yo. Sé que no debo subestimar a los experimentos, sin importar que pase. Ya he visto, de lo que son capaces. ¿Estás bien? Toma este número, escapa, y llámame más tarde. ¿Estás loco? ¿En serio piensas plantarle cara a eso? Si no te vas ahora, no tendrás otra oportunidad. Este sujeto no parece fuerte. Y es consciente de lo peligroso que puede ser un experimento. ¿Qué está planeando? Ven, anapaleador fotónico y winner. El último me agrega un ladrón del tiempo, y los uso para hacer overlay. Invocación XYZ. Ven a mí, mi más fiel colega, ladrón de tiempo, repetidor. Con esto, termino mi turno. Repetidor, no lo conocía. Debo proceder con cautela. Por repetidor, tomo la carta tope de tu deck, como material. Invocó a mi resonador rojo, y este me deja invocar a un monstruo de la mano. Descarto a Efect Veiler, para negar a tu resonador. Pareces querer controlar la situación, caballero. Aún así, sin saber de lo que es capaz tu oponente, te la estás jugando demasiado. Cuando no se tiene los recursos necesarios, uno debe plantar cara, incluso arriesgando, para cumplir su cometido. Sí, eso es muy cierto. Nada personal, pero, no puedo dejar que salgas de aquí con vida. Cuando controlo a un tuner demonio, puedo invocar a mi rey salvaje de la mano, y luego, tuner, para invocar por sincronía, al dragón rojo ascendiente. El mismo revive a mi resonador del cementerio, y este me da vida, igual al ataque de mi dragón, cuando es invocado especialmente. Ahora, tú no. Mi dragón, rompe tus limitaciones, y surge de las llamas finalmente. Invocación sincronizada, dragón archidemonio escarlata. Ya estás más familiarizado con él. Ahora, gracias a su efecto, destruirá a todos los monstruos con menos ataque. Repetidor pierde dos materiales, para dejarme robar una carta, y él se despierra hasta la fase final. Pero eso te deja abierto a un ataque, así que vea por él, escarlata. Cuando sufro daños, puedo invocar a Mosquito de Humo. Este hace el daño la mitad, y termina con la fase de batalla. Ya veo, nada malo. Pero, ¿por qué se deja tan revelado, de esa manera? Su deck no va de fuerza bruta, pero tampoco de defensa sólida. Qué extraño. Se te una, y termino. En la fase final, vuelve repetidor. Terminemos con esto, haciendo que repetidor tome tu carta tope, como material. Invoco ajustadora, la cual me permite mandar a un ladrón del tiempo al cementerio. No, ya que uso a mi effect bailer, para negarla. Pero ahora, puedo copiar su nivel por el efecto de mi Mosquito. Con mi rompedor de habilidad, negaré ese efecto también. No solo es fuerte, pero también sabe aprovechar sus recursos. Ese rompedor de habilidad será un problema el próximo turno, y de seguro lo utilizará para evitar que repetidor escape. No me queda otra. Activo doble ataque y reguardia, equipándose ambas en repetidor, el mismo perdiendo 500, y tomaré el doble de daño por batalla. Ahora repetidor, vea por su escarlata. Contra ataca, mi dragón. Mandando a doble ataque, el ataque original de mi monstruo se duplica y atacará de nuevo. Pero aún hay más, mandando a reguardia, para darle ataque igual a la vida que perdí. Así que ahora termina con el, repetidor. ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente estrategia! Incluso si paraba tus futuras invocaciones, con ese combo, podías haberme derrotado de un golpe. Lástima que no sabías de mi resonador. Ahora, activaré mi habilidad. Eso no pasará, por la pasiva de mi habilidad, derecho del corrupto, cuando tengo mil o menos de vida, mi oponente no puede activar sus habilidades. ¡Qué arriesgado! Su digno es sobrepoder, y para usar semejante habilidad, debe mantenerse en un rango peligroso. A pesar de no ser fuerte, este tipo es muy peligroso. Por aquí, Juan. Maldición, pensé que los habíamos perdido. Por favor mis buenos señores, no nacimos ayer. Por cierto, ustedes dos, ya levantense. Ayúdenos con los intrusos. Vi, ese bastardo. Juan, ¿qué está haciendo él aquí? Bueno, se viene la poli. Ojo por ojo, compañeros, escapen mientras puedan. Tú, ven con nosotros. ¿A dónde crees que vas, compañero? Se ha armado alboroto alrededor del almacén del que saliste. ¿Te molestaría explicarme qué sucede? ¿Cuánto le paga su jefe, oficial, como para que actúe tan mal? Usted sabe perfectamente quién soy. Así que, ¿por qué no me deja ir, y nos ahorramos las formalidades? Se ve que alguien aún debe aprender. Sosténganlo. Sosténganlo, y bien. Sé quién eres, mocoso. Ahora, levántate, que apenas hemos comenzado. Deténganse ahí mismo. Congresista Durve, ¿a qué se debe esto? Atacar a un civil sin prejuicio solo marchará a la reputación de su fuerza, oficial. Y creo que ambos sabemos, que eso es lo último que necesitan, ahora mismo. Suertudo. Vamos al almacén, chicos. Te tardaste. Lo siento, mucho papeleo. Entonces, la de la máscara era lo que estaban ocultando, de seguro. Obviamente un experimento. Aún así, nuestra prioridad debe seguir siendo el de la armadura. Aunque, si el experimento trabaja con él, o en su contra, deberemos ver cómo afrontarla. Bin, ¿deberíamos eliminarla? Estás dudando. He visto lo que los experimentos han hecho, lo peligrosos que pueden llegar a ser. Pero también sé, que es posible razonar con ellos. Son personas, al final del día, como Serana. No te olvides de cómo ella intentó matarte a ti, a Dajian, y a la hija de Lucius. Probablemente hubiese acabado con Esmeralda como Nea lo hizo, si la oportunidad se hubiese presentado. No te olvides, son demasiado peligrosos, como para dejarlos con vida. No es hipocresía, si eso estás pensando. Hice cosas cuestionables, pero la diferencia cae, en que a mí cualquier pez gordo podría eliminarme. Soy solo un tonto, con algo de suerte. Pero un experimento, es otra historia. Y lo peor, cualquier persona, como Serana, podrían abusar de ese poder, de manera irreversible. Solo piénsalo, Juan, es lo único que te pido. Ah, por suerte no te dejará una marca. Si la poli está tan alterada, significa que están muy contra la pared. Matías, yo he estado en la fuerza. Serví en la misma lealmente, por años. Sé que hay buenos hombres, y un gran potencial para evadir. Pero, con gente como Lucius a cargo, esta ciudad jamás podrá avanzar. ¿Conseguiste evidencia de lo del almacén? Tenían aún experimento, y unos sujetos se presentaron. Armaré un fichero con la información, y te lo pasaré. Quiero pedir tu favor. Sé que solo acordamos conseguir información para tu jefe. Pero, ya presente mi papeleo para correr como futuro jefe de la policía. Creo que puedo hacerlo, pero, no sucederá, con Lucius Wright y Madame Rush controlando la ciudad. Necesito deshacerme de ellos dos. Y ahora con todo el tema de la armadura intentando matar a Lucius, creo que es posible. La única manera de lograrlo, es que si tú tienes la evidencia, y la fe del público. La única manera de hacerlo, es manchando a Lucius. Él ya está lleno de barro, Matías. Solo estaríamos exponiendo incluso más, de lo que él realmente es. Será la justicia. Por favor Durbe, no me vengas con eso. Ambos, somos parte de la misma hipocresía. Que tú seas un mal menor que Lucius, no te saca lo problemático que sería tu cargo, si lo consiguieses. Vadir está corrompida. Yo no puedo llegar al tope, sin tampoco estarlo. Pero aún así, voy a arriesgarme. ¿Me ayudarás, Matías? Sé, mi amigo. Obviamente solo tú, y no Mataruco. Por nuestra lealtad, y amistad. Así fue la misión, Madame Rush. Nadie más vio a nuestra compañera, aunque dudo mucho de que eso ayude. No importa, se iban a enterar tarde o temprano. Además, si esto se hiciera público, solo afectaría a Lucius, y no a mí, mientras no tengan evidencia. Buen trabajo, Moisés. Te pido que busques sobre el de lentes, y la chica de rosa que describió nuestra compañera. Con gusto, Madame Rush. Si me disculpa, la dejaré tranquila. Juan, ¿por qué anda con Vi? ¿Qué está pasando? Compañera, espero que entiendas bien lo que estás haciendo, y lo que pasará si fracasas. Lo hago perfectamente. Incluso si eso fuese cierto, no te puedo dejar ir sola a donde se te plazca. León, tú encárgate de nuestra compañera. Así, Rush, lo que tú ordenes. Oye León, ¿cuántas veces debemos decirte? ¿Y cuántas veces debo darte con esto, para que calles? Bien, eres muy sabio. Así que, fenómeno, tú estarás conmigo, por lo tanto, vete acostumbrando. Lo siento jefe. Si el público se enterase del golpe que le di al civil. Si Mark, a veces está para matarte. Aún así, gracias a tu acto, me enteré de que Durve anda con Mataruco, y su nuevo perro. Ahora soy consciente de estos nuevos enemigos. Buen trabajo, a medias. Mark, puedes retirarte. Y en cuanto a ti, buen trabajo, hiciste un gran acto. Ahora, tengo algo más pesado, que solo puedes hacer tú.